Como los cabros, primo, se llama Ilito Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta diarien Necesito otro siglo, una víndora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso de salud, miento cuando digo odiarte Y yo, primada y vencedor Enganaba en el amor Y me diste la que mate Y yo le dije al corazón que te olvidara Toda vez temer y con que me callara Me confié de trapecista en un milito Y respeté por la arrogancia, yo la pito Y ordené a mi alma que borrar Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un amor renunciado Sin ti mi vida No cuando no sé nada Dile a un niño que no llore Al jardín que no den flores Que la luna salga junto con eso Si hice tantos peticiones Ya no escribo más canciones Si te olvido Sin guardar rencor Bueno, ven, aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color Tengo una lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Veo la pena en su semblante Y yo le dije Y yo le dije al corazón Que te olvidara Y yo dame el temerito Que me callara Me confié de trapecista en un milito Y respeté por la arrogancia, yo la pito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de un amor renunciado Sin ti mi vida No cuando se nada Y listo Fuera de los